Te damos gracias, Padre, por habernos creado para estar en comunión contigo el creador de los deseos más que nada para estar en comunión de amor con su criatura la persona humana esta comunión inicia en oración donde podemos hablarte abrirte nuestros corazones no importa en un título humano ante ti todos somos tus hijos y tenemos acceso a tu corazón cuando venimos con simplicidad y humildad te pedimos en esta Eucaristía, Señor la gracia de que seamos hombres y mujeres de oración que todo en nuestra vida comience con oración que todo sea inspirado a través de la oración y que todo nos lleve a la sabiduría de la oración para que de esta forma nuestras voluntades sean una contigo nuestra mente sea una con la tuya nuestros caminos sean uno